La plaga de topillos ha sido el tema central de esta reunión que se ha celebrado hoy entre la Junta y las organizaciones agrarias. Los profesionales están desesperados, pero el gobierno regional ya ha anunciado que va a tomar medidas ante los inconvenientes que está provocando la aparición de estos incómodos vecinos. ¿Cómo están? Buenas noches. Las lluvias y la humedad del invierno son las responsables de la escasa cosecha que están recogiendo los cerealistas del sur de la provincia. El dinero que van a percibir por tonelada no cubre los costes de producción y por eso piden a las administraciones un plan de rescate urgente. Esto es insufrible y así no se puede aguantar. De seguir esta situación lo que tenemos que hacer es un llamamiento a los agricultores a no utilizar abonos, a no tener gastos, que se hagan más casas que nos venden esos impuestos, que se quejen porque no gastamos. En Valdestillas han decidido ampliar el horario de la piscina municipal todo el fin de semana. Cerrará a las 10 de la noche para que los vecinos puedan soportar mejor el intenso calor que nos espera en toda la provincia. Cerrará desde hoy viernes hasta el lunes. Vamos a tener abiertos desde las 12 de la mañana y aguantaremos hasta que lo permite ya la luz del sol, que es más o menos en esta época a las 10 de la noche. La cuarta ola de calor del verano traerá temperaturas superiores a los 40 grados en muchos municipios. Mañana sábado será el día más tórrido. A partir del lunes espera un ligero descenso tanto en las máximas como en las mínimas por el acercamiento de un frente atlántico que llegará con una masa de aire más fría. En Medina del Campo la Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de un delito de robo con violencia tras abalanzarse y golpear a un tercero para robarle el teléfono móvil y el poco dinero que llevaba encima. Pablo Marcos, buenas noches. Los de Petzolano se enfrentan mañana al último test de la pretemporada. ¿Qué se espera de ellos? Buenas noches, Ana. Pues por lo menos que aprueben en este último ensayo. Generan el sur de Francia frente al Toulouse en una nueva iniciativa que se llama Purple Power y que pretende unir a todos los equipos del mundo que lleven en sus camisetas el color violeta. Por cierto, han presentado la nueva tercera equipación. Luego la vemos. Los de Petzolano están pendientes también más del mercado que de lo que pasa dentro del campo, pero también hay que cumplir. Y por otra parte, el Atlético Valladolid ha presentado a Gedo, el nuevo jugador egipcio que viene a aportar tanto en defensa como en ataque. La plaga de topillos ha repuntado y eso está generando problemas sobre todo a los agricultores, pero también a otros sectores. Hoy se ha celebrado una reunión entre la Junta y las organizaciones agrarias para tratar de encontrar soluciones al problema. El gobierno regional va a permitir el laboreo vertical en tierras de siembra directa y da luz verde a segar antes del 1 de septiembre las parcelas acogidas al ecoregimen de establecimiento de espacios de biodiversidad. El objetivo común, luchar contra la plaga del topillo campesino. Con un ánimo de colaboración, yo diría, muy elevado por parte de todos. Ante la desesperación de las organizaciones agrícolas, la Consejería de Agricultura ha puesto en marcha dos medidas. Se flexibiliza la PAC en los ecoregímenes de siembra directa. Se va a permitir un laboreo físico que lo que hace es una destrucción mecánica de las uras en tierras de cultivo, que en casos de medida fitosanitaria de urgencias o excepcional se pueda realizar. Y para los ecoregímenes de biodiversidad que debían conservar el cultivo de cereal hasta el 1 de septiembre. Se podrá cosechar. Es recomendable que después de esa cosecha se empaque y se recoja. Sin olvidarse tampoco de hablar con aquellas administraciones responsables de que estos roedores se resguarden en zonas de dispersión. Las titulares de las cunetas de las administraciones de carreteras ADIF o Renfe, la Confederación Geográfica del Duero. Desde las Sopas han aprovechado para lanzar sus peticiones. Que haya un presupuesto de la Consejería precisamente para investigación en este tema, pero también para compensar a los agricultores que topen esas medidas para controlar la plaga. Y así que esta lucha contra el topillo de campo sea paulatina en el tiempo y no solo en situación de repunte de plagas. Los agricultores de cereal de la zona sur de la provincia denuncian la situación límite que están viviendo. Las producciones dicen que son ruinosas debido a las lluvias del invierno y que el precio que perciben por tonelada no cubre en ningún caso los costes. Por eso piden ayudas a las administraciones. Necesitan sobrevivir y por eso exigen a la Junta y al Ministerio que actúen con urgencia. Tienen que velar para que se cumplan las normativas. Tenemos una dirección de cadena alimentaria, un defensor de la cadena, al que en el mes de enero ya le hicimos partícipe de estos problemas que había con los precios de los cereales y todavía no sabemos ningún resultado. Y desde luego la Administración Nacional que tiene que hacer cumplir la ley de la cadena alimentaria porque aquí siguen los operadores marcando unos precios por debajo de los costes y nadie actúa. Reclaman un plan de rescate excepcional con ayudas directas, financiación a coste cero, aplazamiento de préstamos o exenciones fiscales y avisan de que si no se pone remedio a la situación se verán obligados a tomar medidas. El abandono de tierras o sembrar cultivos como girasol, que no lleven tanto gasto, a no utilizar abonos, no comprar semilla y bueno que sean las mismas casas que nos venden esos impulsos las que se quejen porque no gastamos. Porque esta ruina económica, dicen, podría suponer el fin de la actividad de muchos profesionales. La ola de calor y también la escasa oferta en el mercado han adelantado la campaña de recogida de patata. Son más pequeñas pero se venden más caras. Las condiciones climatológicas han provocado que la producción de patata en Castilla y León y en España haya caído. Un descenso de producción de un 20%, un 25% y el precio ha aumentado otro 20 o 25%. Menos patatas por el clima y también porque se han cortado las importaciones de Egipto, dos factores que han provocado que los agricultores cobren más por su producto porque hay menos oferta y la misma demanda. Sí, al haber menos oferta en el mercado la demanda sigue siendo constante y el producto se encarece. Son unos precios asequibles. Hoy día el que al agricultor se le pueda pagar un precio en torno a los 50 céntimos, con las producciones que tenemos en estos momentos que están disminuyendo como consecuencia de la climatología, pues permiten augurar que siga funcionando el cultivo. De lo contrario sería muy difícil el poder continuar. Porque ellos denominan a la patata como un cultivo de riesgo. Necesito una inversión dependiendo de las zonas entre 10 y 12 mil euros por hectárea. Adelantar la cosecha y sacar patatas con menos calibre, la solución de los agricultores para cubrir la demanda y sus costes. Para combatir estas temperaturas algunos municipios han decidido tomar medidas extraordinarias. Es el caso de Valdestillas. Van a ampliar el horario de la piscina municipal hasta las 10 de la noche durante todo el fin de semana. A los vecinos les ha encantado la idea. Estamos en plena ola de calor y se nota. Muchísimo. No lo aguantamos. Mucho. Hace mucho más calor. Es por ello que a Alberto, alcalde de Valdestillas, le insistían estos días con una petición. Bueno, cada vez que pasa un concejal o un alcalde por la piscina, el poder de estar en un sitio abierto, en un sitio fresco. Porque la mejor solución al calor. Meterte a la piscina todo el día. Darme un baño. Meternos en la piscina, cabeza y todo. Y por eso desde hoy y hasta el próximo lunes la piscina municipal amplía su horario. Normalmente tenemos abiertos desde las 12 hasta las 8 y media, que es cuando tienen que salir del agua. Luego se cierra la instalación y estos días vamos a tener abiertos desde las 12 de la mañana y aguantaremos hasta que lo permite ya la luz del sol, que es más o menos en esta época a las 10 de la noche. Una medida que ayuda a paliar el sofoco antes de irse a dormir. Ves a la gente que en las casas es muy difícil estar ya por las noches, hay muchísimo calor. Que con mínimas tan altas dificulta conciliar el sueño. Yo duermo fatal. Por las noches se duerme muy mal. Las noches son pegajosas. No se puede respirar ni por las noches. Y mira que vivo en el pina. Y los vecinos están encantados. Bien, fenomenal. Muy bueno. Para así estar un poco más relajados y evitar mucho la incomodidad del calor. Ahora solo queda refrescarse en la piscina y por la noche. Pone un ventilador y adentro en casa. El sol también puede ser peligroso durante la conducción. El 5% de los accidentes se deben a deslumbramientos durante el amanecer o el atardecer. Por eso se recomienda prestar especial cuidado entre las 6 y media y las 9 de la mañana y entre las 5 y media y las 9 de la tarde. Para salir a conducir en esta época del año es fundamental evitar amaneceres y atardeceres. Aunque si no se puede elegir, conviene utilizar los elementos de seguridad activa y planificar. Utilizar sobre todo gafas, incluso viseras. Y utilizar los sistemas que tiene el camión para intentar taparte el sol. Y luego si puedes elegir el itinerario, es decir, si yo puedo elegir el itinerario que tenga que coger, que me pille el sol siempre de espalda. Y es que cuando el sol juega en contra del conductor hay que extremar las precauciones tanto en carretera como en zonas urbanas. Evidentemente tienes que incluso llegar a parar. Está amaneciendo, tú estás empoblado, tienes pasos de peatones que con el blanco y el reflejo del sol de frente no ves nada. Carreteras como estas, con los dos espacios tan bien diferenciados, no son fáciles de encontrar. Peatones y ciclistas, si tenemos el sol en contra, también tenemos responsabilidades. Si yo miro el viento, eso es importantísimo. Y luego cuando salgo al amanecer procuro salir en el sentido que a los coches que le coge el amanecer en la cara vengan por el otro carril. Que sea una carretera amplia y que tenga un carril ancho y además que tenga arcena. Invertir en elementos de seguridad en la bici como gafas o luces potentes es invertir en seguridad. Especialmente cuando en verano los ciclistas también eligen las horas más frescas que coinciden con las más peligrosas. Responsabilidad compartida porque... La carretera es de todos, todos tenemos que ir pendientes. En Medina del Campo la Policía Nacional ha detenido a dos hombres por un robo con violencia que se produjo la semana pasada. Tiene más detalles en Arvalerio. Según el relato de la víctima, él se encontraba en esta plaza y de forma sorpresiva dos varones se abalanzaron sobre él propinándole varios golpes en la cara e incluso alguno en la espalda con una piedra para robarle el teléfono móvil y el poco dinero que llevaba encima, apenas 20 euros. El hombre, la víctima, tuvo que ser trasladado al hospital comarcal para revisar las lesiones y posteriormente el día 30 puso su denuncia en dependencias policiales. Eso ha permitido que la Policía Nacional identificara, localizara y detuviera a dos varones como presuntos autores de ese robo con fuerza. Pasaron a disposición judicial pero finalmente han sido puestos en libertad con cargos. Cuatro dotaciones de bomberos han tenido que acudir a sofocar un incendio en la zona de Pinar de Jalón de la capital. El fuego se ha originado a media tarde en una parcela de rastrojos. Valladolid contará con un centro madre del Servicio de Mediación de Castilla y León. Estará ubicado en la antigua Casa Cuna en el barrio de Arturo Eiríes de la capital. Prestará apoyo y atención a las familias en todo tipo de ámbitos. Se espera que pueda estar en funcionamiento el próximo año. Será el tercer centro de referencia de atención a las familias de la comunidad y a él estarán adscritos los centros de Segovia y Palencia. La sede se ubicará en la Casa Cuna cedida por la Diputación de Valladolid a la Junta. También albergará los puntos de encuentro de la calle Perú y calle 2 de Mayo. Se espera que las obras de adecuación comiencen este otoño. Que en 2025 esté en marcha. Mediacil es el servicio puesto en marcha por la Junta para dar información, orientación y acompañamiento a las familias. Desde una posible ruptura de pareja hasta el poder enfrentarse o afrontar un duelo. Y también entre hermanos, sobre todo cuando se trata de cuidar a los padres que se hacen mayores y con personas que tienen ya una dependencia. Ofrece el servicio de lo que sería mediación familiar con psicólogos, abogados, trabajadores sociales, educadores sociales. Y la mayoría de estos profesionales son mediadores familiares. Para solicitar atención solo hay que pedir cita previa por teléfono. Se hace una valoración inicial de cuál es la cuestión o la problemática a tratar. Y una cuestión muy importante es determinar realmente cuál es la demanda. El servicio de Mediacil se completa con la Escuela de Familia, un programa de talleres y charlas que pretende ser un punto de encuentro familiar. Para dinamizar la economía y ayudar al pequeño comercio de los pueblos, la Junta convoca ayudas para garantizar el abastecimiento de productos básicos. Van dirigidas a financiar inversiones en municipios de menos de 1.000 habitantes, siempre que superen los 1.000 euros y no excedan los 15.000. En ese caso, el Gobierno regional podría costear el 75% de las obras, la compra de mobiliario, maquinaria o también para las mejoras digitales. Es el resultado de cuatro años de trabajo de Ocultist. Es un videojuego creado por una empresa joven vallisoletana. Es el estreno mundial del tráiler de un juego de terror psicológico que saldrá al mercado internacional en 2025. Cuatro espectáculos de circo y teatro conforman la oferta de Fetale de este fin de semana. Mañana a las 8 y media de la tarde, en Valdunquillo, el público podrá disfrutar de este espectáculo, titulado Ara, a cargo de la colombiana Andrea Ríos. Fusiona los lenguajes de la danza con las técnicas de acrobacia aérea, toda una experiencia sensorial que une fuerza, vuelo y poesía. Nos vamos. A continuación, Pablo Marcos con los deportes. Buenas noches.